El crimen organizado y el comercio ilegal de recursos naturales, por así decirlo, tráfico, ha potenciado el conflicto en el este de la República Democrática del Congo, según los informes del 2016 del Programa Ambiental de las Naciones Unidas. El gobierno de la República Democrática del Congo, apoyado por la misión de estabilización, de la ONU, conocida por su sigla MONUSCO, está afrontando no sólo una insurgencia política, que nada ha cambiado con el nuevo gobierno, sino también el tráfico cada vez mayor de recursos naturales, por parte de grupos criminales con vínculos transnacionales a gran escala, a escala mundial. Cada año se explota un valor de mil millones de dólares de madera de bosque, carbón vegetal, productos animales como el marfil, y son contrabandeados fuera de la zona de conflicto. Todo esto sin contar los ingresos provenientes del tráfico de coltán, que están usados en todos los productos electrónicos, que incluye celulares, que tenemos en nuestros bolsillos, hasta los aparatos de interpretación en esta misma habitación. Los expertos estiman que el 98% de las ganancias netas de la explotación de recursos, y especialmente el oro y el diamante, va a las redes transnacionales de crimen organizado, que operan dentro y fuera de la RDC. En cambio, los grupos armados en el este de este país retienen el otro 2% restante, que en realidad equivale a 13 millones de dólares por año. Este ingreso representa el costo básico de subsistencia de al menos 8.000 combatientes armados, y permite que los grupos vencidos continúen reapareciendo, desestabilizando la región. Las ventas de estas operaciones financian unos 25 grupos armados sólidos. El este de la RDC cuenta con miles, si no cientos, de grupos armados, pero los más sólidos son compuestos por unos 25. Todo esto pidió la acción de expertos de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, también de Interpol, y el gobierno de la RDC. El secretario adjunto de esta Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Akim Steiner, afirma la gravedad del tráfico de recursos naturales, y además de la violación del Estado de Derecho Internacional y del impacto en la paz y la seguridad. Los delitos ambientales roban a los países el valor que podría usarse para un desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Además, el crimen transnacional organizado aplica la estrategia de divide y vencerás. Respecto a los grupos armados en el este del país, para así evitar la dominancia de uno de estos grupos en cuanto a la explotación ilegal. Muchos dicen, todo esto organizado por redes transnacionales, justamente. Muchos dicen, y estoy de acuerdo con ellos, que la riqueza mineral del Congo es una maldición para su gente. Desde las épocas coloniales, este país ha estado siendo saqueado y es hora de que actores, tanto nacionales como nacionales, actúen de manera conjunta para poner fin a esta tragedia.